Hola mis Isla Tubers, yo soy Dayara García y sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy hablaremos sobre la alegría. Sabemos que la alegría es esa emoción que se experimenta cuando algo nos provoca júbilo o felicidad. Cuando una persona tiene alegría se siente plena porque vive un momento placentero y agradable. ¿Por qué venimos a hablar de alegría? Yo no tengo ánimos para eso. Ay no, y no está nada feliz nuestra querida número 2 Isla Tubers. ¿Me ayudan a subirle el ánimo? ¿Sí? ¡Vamos! A ver número 2, estás algo triste. ¿Quieres contarme qué tienes? No lo sé. Perdón si te incomodo con mi cara de tristeza. Es que no tengo más. No sé qué me pasa. Sufro colapso, ¿cierto? No sufres ningún colapso. Solo creo que es estrés. ¿No crees? No sé por qué de pronto me pongo así. Soy un desastre. No, claro que no, número 2. Soy muy fastidiosa. Sí, bueno. A ver, te digo algo. No te enfoques solo en los errores. Todas las cosas tienen solución si le buscas lo divertido. Sí, buscar lo divertido. Yo no sé hacer algo así. Solo sé deprimirme. Ok, bien. ¿Hay algo que te ponga feliz? Sí, ver la serie que me hace llorar. Esa me gusta. Y al final, el perro también llora. Ah, ¿qué opinas de la vez que me diste el jugo que estaba dañado y luego de eso me enfermé y te reíste casi todo el día? Y después de eso, solamente tú pudiste ir al cine y yo me quedé en casa. ¿Recuerdas? Sí, lo recuerdo. Pero eso también me dolió mucho a mí. Me dolía la panza. Ok, ok. No pienses en eso. Hay otras opciones. ¿Qué pasatiempos te gustan? Pues, me gusta hacer cosas afuera. Bien. Eso es fantástico. Ir a la playa, tomar el sol. Ah, yo más bien pensaba en la lluvia. La lluvia es genial. También me fascina. Puedes salir a bañarte con tus amigos debajo de la lluvia, comer, quedarte viendo películas. Más bien me gusta porque me recuerda mis lágrimas y mi vida oscura y fría. No, 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 no llores, número dos. Es lo opuesto a lo que estamos hablando. Es que llorar es mi modo de concentrarme en el peso de los problemas de la vida. Muy bien, tú ganas. Pero recuerda que no estás sola, número dos. Me tienes a mí para ayudarte a poder ser alegre de nuevo. Porque esto es así, Slatubers. Muchas veces tenemos días malos y días buenos. Y sé que al igual que yo, ustedes también tienen a su número dos. Pero recuerden que después de cada tormenta siempre sale el sol. Así que no durarán así por siempre. ¿Tú crees? Malos días tienen todos, pero la alegría siempre vuelve. Porque todos, absolutamente todos nacimos para ser felices. Les mando un beso. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.